Bueno, pues partimos de una zona en la que estaba el mercado antes, que es una zona que ha perdido movimiento de gente desde que se cerrara el mercado. Pero, aún así, como podéis ver, hay muchísima gente por las calles, en los comercios, y como también podéis ver, todo el mundo lleva la mascarilla. Esta zona, como la conocéis, da paso a la Plaza de los Higuitos, que es una zona muy habitual de tapellos, así que vamos a ver cómo está. Pues está muy bien. La gente que va por la calle va caminando y lleva la mascarilla, pero, sin embargo, con la gente que está en la terracita tomando su cerveza, pues, lógicamente, no la lleva. Vamos a seguir por aquí, hasta la Plaza del Ayuntamiento. Aquí hay menos gente hasta ahora, sobre todo porque hace mucho calor. Y a esta hora la gente se concentra más en la zona de la playa. Pero, aún así, la gente, pues, está sentada en la terraza, y hay gente por la calle. Todos, como veis, tantos niños como mayores, con su mascarilla. Cuesta encontrar a alguien que no lleve mascarilla. Como veis, con las calles del centro, todo el mundo lleva la mascarilla. Pero que ya digo que aquí se cumple a rajatabla las medidas de seguridad, sobre todo en cuanto al distanciamiento y al uso de la mascarilla. La gente espera que pase uno y otro para pasar por la zona. Y, como veis, todo el mundo lleva la mascarilla. Esta es la Plaza de la Rosa, muy conocida por su restaurante Los Geranios, y porque está la Administración de Lotería número uno de Almuñeca, que ha dado algunos premios buenos, bastantes. Pero vamos a llegar al paseo, a ver cómo está. Hoy hace viento, ¿eh? También debo decirlo, que hoy se está levantando bastante viento, para el fin de semana vienen vientos fuertes, fuertes. Yo lo que quiero demostrar con este vídeo es que te muevas por donde te muevas, en la zona que estés, tanto jóvenes como mayores cumplen la normativa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, yo creo que hasta aquí es un sondeo significativo. Está claro que aquí en las muñecas la gente se pone la mascarilla.